¡Gracias! 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 Yo no vivo, yo a dos, yo no lloro, yo no vivo, yo no escribo, os pido ya sigo, no hay tiempo. Yo no vivo, yo voy a dos, yo no tomo, me relobo, yo soy feliz, ya no sé, cuando vuelvo. ¡Waah! ¡Ya no sé, cuando vuelvo! ¡No vuelvo! ¡Waah! ¡Ya no sé, cuando vuelvo! ¡No vuelvo! ¡Ya no sé, cuando vuelvo! ¡Ya no sé, cuando vuelvo! ¡Ya no sé!